¡Un fuerte abrazo a Lujo Ranchero! ¡Un fuerte abrazo a Lujo Ranchero! ¡El Lujo Ranchero! ¡El Lujo Ranchero! ¡Anuncio nomás! Buenas noches, ponemos para Marilas y Rivas, que se va valiendo esta noche. Salva a la patrón con el chero, siempre bienvenida, teniendo el show. Con mucho cariño para todos ustedes, porque aquí se presenta en este gran escenario, el fruto, el gran chero. Y que golpes y besos, de sol y del sol, o sol y temor. Yo quiero escuchar fuerte, le grito, le grito, le grito, le grito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! ¡Y no voy a decir que va a ser un parito! ¡Vamos! ¡De las seis! ¡Compensamos junto al grupo de la izquierda! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Afuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Afuerte! ¡Afuerte arriba! ¡Afuerte arriba! ¡Qué silencio! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!